Hola que tal a todos, bienvenidos a Hecho con Estilo, me encanta saludarlos, disfrutar una mañana de manualidades, disfrutar de las delicias que nos muestra la vida y que nos muestra la vida cosas positivas, tenemos que ser positivos en todos los emprendimientos que tengamos, en todos los sueños, recuerden que a nadie le cobran por soñar, entonces es importante que usted sueñe, pero también que ponga en pie, en firme los sueños, todo lo que le pedimos a Dios, Dios nos lo concede, la única condición que Él pide es que nosotros pues tengamos un corazón limpio de muchas cosas negativas, hay que sacar la envidia, hay que sacar la tristeza, hay que sacar la monotonía, hay que sacar las cosas negativas de nuestro corazón, cuando usted crea que lo tenga totalmente limpio, pues hay que pedirle cosas a Dios Todopoderoso y nos las va a conceder, usted va a ver que tengo la razón y hoy vamos a presentar un proyecto muy bonito y ella también le pidió a Dios estar en este programa y Dios se lo concedió, ella Sandra Suárez, le damos la bienvenida, buen día Sandra. Buen día señora Mayra, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno y a Salomé que nos acompaña también hoy, ella es una parte importante del programa, ¿qué vamos a hacer hoy con Salomé? Bueno hoy vamos a hacer, como la vez pasada traje la dona, quiero enseñarles a hacer la dona, a Salomé le vamos a hacer hoy tres peinaditos alcanzados. Ok, pero bueno Sandra, a veces en el mercado, permítame la dona que traes, a veces en el mercado, esta es la dona, pero a veces no la conseguimos, entonces usted puede enseñarnos a hacer este peinado muy bonito, pero si no conseguimos la dona, pues ahí nos varamos. Sí señora Mayra, pero entonces hoy les voy a enseñar a hacer la dona en casa. O sea, usted trae unas bajo la manga. Sí. Ajá, muy bien. Bueno, para hacer nuestra dona señora Mayra, vamos a conseguir una media de fútbol. Ajá. De fútbol, ¿por qué? Porque es que el fútbol es más gruesita que las de colegio y son más largas. Ah, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a recortar la parte de acá del dedo, la vamos a recortar, yo ya la traje recortada, pero la vamos a recortar. Y ya, luego la vamos a voltear. Mire Sandra, no le bote las medias a Julián, Sandra es la esposa de Julián, ¿no? Las medias de fútbol. De Julián. Sí, de Julián, el camarógrafo. Ah, Sandra Milena. Sandra Milena. Entonces, la volteamos y la vamos a girar. Porque los otros dos tienen las esposas lejos. ¿Quién les bota las medias? Nadie. Nadie. Señora Mayra, la vamos a girar. Y vamos a ir jalando, jalando. Y así vamos haciendo nuestra dona. Vea qué tan importante. Es en serio lo que yo digo, no hay que botar las medias. Es muy importante, fundamental, que nosotros tengamos esos tesoros guardados. Y no hay excusa para hacer un peinado lindo, o sea, mire lo fácil que es. O sea, dicen, ah, yo quiero hacerme la dona, pero no la consigo en el mercado. Nada, la hacemos y ya. Ya se le tiene la dona. Listo, señora Mayra. Vea, perfectamente. Aquí tenemos nuestra donita. Ahí está. Comparemosla con la que traemos. Mire. No hay ninguna diferencia. No. Y la hemos hecho en casa. Muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a recogerle el cabello. Vamos a recoger el cabello. Y vamos a hacer una colita de caballo. Les voy a enseñar a hacer un peinado con dona de verdad en un minuto. Ok. Súper fácil. Le pueden agregar más cositas, como una trenza. En fin. Pero hoy, como lo básico. Mire que se me escapa el nombre de la persona que me montó una foto del messenger de la nena cuando la iba a mandar para el colegio. Ay, sí. E hizo la trenza que enseñó a hacer Sandra en el anterior tutorial. Sí. A mí ese es el mejor pago que yo recibo. Que las señoras aprendan desde casa. Mire, está uno en casa y llega la vecina. No, yo soy negada para esto. Me le hace un peinadito a mi hija para que tiene algo muy importante. ¿Cuánto podemos cobrar por ese peinadito? ¿Por este? Sí. O por el peinado que hicimos la vez pasada. Nada, por ahí 10 mil pesos. Bueno, son 10 mil pesitos que el ama de casa no los tiene. Que a veces necesita para comprar el azúcar, para comprar el arroz. Entonces, se peinan niñas. Sí. Y ahí le llega a la clientela. ¿Y dónde lo aprendió? En hecho con estilo. En hecho con estilo. Muy bien. Señora Omaira, vamos a colocar las liguitas. Que la vez pasada les enseñé cómo es, sin gancho. Ponemos en el dedito gordo, giramos. Ajá. Bueno, pero vamos a saludar, con el permiso de Sandra, vamos a saludar al Hotel Punta Diamante en Ritoque, que nos están viendo en este momento. A todas las personas que nos observan en las diferentes partes de este hotel. Muchísimas gracias por la sintonía. Y bueno, Sandrita, mándenle a ustedes un saludo. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente del Hotel Ritoque Condominio, en especial al Spa de Niñas, Glisba y Toté. Y a todas mis compañeritas y a todas las personas que trabajan allá, de verdad que son unas personas de una calidad humana muy grande. Son muy serviciales. Es un hotel que si van, de seguro, seguro, van a quedar, quieren salir allá. Yo quería quedarme, yo quería quedarme. Lo que pasa es que me faltó la buena compañía de Don Humberto. Se nos escapó. De pronto para el aniversario, ¿por qué no? Claro, los invito cordialmente a un restaurante súper delicioso. También allá hay más restaurantes, pero les recomiendo. Bueno, usted habló de un spa. Punta del Este. Ah, sí. Usted habló de un spa también. Por ejemplo, si yo quiero un spa, igual no necesito hospedarme allí en el hotel para adquirir el servicio del spa. No, señora. Solamente llama, hace la reserva para el spa y van y se consienten un ratico. Es más, para las personas que tienen niñas pueden ir y van y se consienten en su spa, el adulto, y se lleva a las niñas para el spa de las niñas. Es que tienen también spa para niñas. El spa solamente para niñas, se llama Glisbaite Hotel. Es súper lindo, parece una caja de muñecas. Se lo recomiendo. Yo también lo recomiendo muchísimo. Y los precios son competitivos en el mercado. Sí, sí. A veces decimos que porque es el hotel, entonces que los precios son costosos, no, señora, son muy económicos. Sí, súper exitosos. Bien, ¿qué hiciste ahí, Sandra? Señora Mayra, puse la dona, abrí el cabellito, cubrimos la dona y pusimos un, ¿qué? Un gancho, un elástico. Ok. Y ahora con el restante vamos a girarlo para cubrir nuestro, nuestro cauchito. Para que no se nos vea el caucho. Sí, es una forma, esta es la forma sencilla, o sea, es lo más rápido que es que hay para hacer una dona. Ustedes vieron, después de que puso la dona, abrió por la mitad del cabello y lo esponjó como si fuera un sol para todos los lados. Señora Mayra, hay personas que tienen muy poquito cabello. Ajá. Este peinado es fabuloso para ellos porque dicen, no, yo tan poquito cabello, yo qué peinado me hago para una reunión, un matrimonio, este es. Este es el preciso. Este es el preciso. Y queda muy bonito, Sandra, ¿sabes? Sí, es súper lindo. Súper elegante. Se pueden poner así y se ponen un accesorio. Y quedaron súper lindos. No, queda maravilloso eso. Mire, señora Mayra. Ajá, mire, Salomé, qué elegancia. Y ya, es eso. Mire que para una novia también. Para una novia. Mire, qué lindo. Ahí está. Ahí sí. Vea, y le ponen de ahí el velo, de ahí abajo puede ser, el velo para que se le vea lo espectacular del peinado y listo. Y listo, señora. Hermosísimo, Sandra. Y súper fácil, señora Mayra. Me encantó. Pero como ya el reloj da en punto de las 9.39, yo me voy a un corte de comerciales y venimos con otro proyecto que a ustedes les ha encantado muchísimo, como es el proyecto de los peinados. En el próximo segmento que veremos, Sandra, ¿qué peinados vamos a ver? Vamos a hacer una trenza en forma de corbatín. Una trenza en forma de corbatín para que ustedes tomen atenta nota. Yo sé que usted tomó paso a paso este modelo y ya venimos con el otro. Aquí estamos perfilando a Salomé porque vamos a hacer otro diseño hermoso, ¿no, Sandra? Sí, señora. Bueno, para este peinado vamos a partir por la mitad. Sacamos un cabellito del centro del lado derecho, muy pequeño. Y vamos a dividirlo en tres. En tres. El de la derecha pasa al centro por encima y de la izquierda para el centro por encima. Nuevamente el de la derecha al centro por encima y aquí vamos a alimentar. Sacamos un cabellito. Bien delgadito. Y lo unimos al que tenemos en el centro. Nuevamente el de la derecha, el de la izquierda al centro por encima y el de la derecha al centro por encima. Sacamos otro cabellito. Alimentamos nuevamente al centro. El de la izquierda pasa por encima y el de la derecha pasa por encima. Todas llegan al centro. Y el cabellito que vamos alimentando, lo vamos alimentando de sal del centro. De la izquierda por encima y la derecha por encima. A la izquierda no alimentamos. No. Venimos trabajando con el que nos va sobrando. Exactamente. Siempre es con este lado. Ok. Al centro. Bueno, aquí las televidentes ya se hacen notar. Les ha encantado. Qué felicitaciones a Sandra por los peinados. Los van a poner en práctica. Mire, para las mamitas que tienen las niñas estudiando ballet. Sí. A mi sobrina Andrea que tiene la nena estudiando ballet. Le hace esa dona y se va a ahorrar los 15 o 20 mil pesos que ella paga para hacerle a Gabriela ese peinado hermoso. Y además, este peinado que vamos a hacer también es de diario para que las niñas vayan a estudiar. Queda muy lindo. Sí, señora Mayra. La verdad, un saludo para las personas que me han llamado. Han dejado mensajes. Muchas gracias. Me han mandado muchísimas bendiciones. Se los retribuyo también. Miles de bendiciones a cada uno. Qué mensajes tan lindos. Qué lindo no levantarse y encontrarnos mensajes en el celular de personas que uno no conoce. Señora Mayra, súper lindo. Sí, qué bonito. Pero tenemos que armar el taller. Sandra, tenemos que armar el seminario de peinados porque, mire, son peinados tan fáciles. Como yo les digo, eso nos va a sacar de líos. ¿Qué tal hagamos tres peinaditos diarios? Claro. Imagínense, son 30 mil pesos diarios. Yo me pongo un sueldo de un mínimo y en la casa. Sí, exacto. Con nuestros hijos ahí al lado. Sí, podemos practicar. Nos conseguimos aunque sea la vecinita y practicamos. Ajá, muy bien. Y vamos peinando y ahí ayudamos a... A generar ingresos. Sí, los gastos. Muy bien. Listo, señora Mayra. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro costado. Sacamos también otro cabejito. Y vamos a trenzar. Vimos en tres. Nuevamente, el de la derecha pasa por encima al centro. Izquierda al centro. ¿Otra vez? ¿Es muy costoso adquirir a una Salomé? No, no, señora. En el mercado ahora están súper económicas. Están bien económicas. Esto... No, no. Y es más, se lo pueden conseguir hasta de segunda también. Hay personas que realmente ya no la quieren tener más a sus cabezotes. Se llaman así. En el mercado se consiguen como cabezotes. Cabezotes. Sí. Y van y los consiguen en el mercado. Es un súper económico, la verdad. Más o menos en pesos, ¿cómo cuánto debe estar valiendo? Como de... Bien económicas, así se consigue desde 60 mil pesos en adelante, señora Mayra. Ya dependiendo del cabello, porque es que a veces es solo sintético, que son las económicas. Sí. O hay sintético con natural, o en algunos casos solo natural. Pero para practicar la más barática. Sí, sí. Es importante que ustedes se hagan a la más económica para que hagan practicando lo que les vamos enseñando acá. Sí. Porque no vamos a improvisar con la clienta, ¿no? Entonces es importante que usted improvise en casa. Si no tiene nena, pues hay que comprarla el cabezote. Sí, señor. Bueno, yo seré la madrina de todos los cabezotes que puedan haber hecho con estilo. Claro que sí. Sí, la madrina de todos los cabezotes que pueden haber hecho con el cabezote. Sí, la madrina de todos los cabezotes que pueden haber hecho con el cabezote. Bueno, señora Mayra, espero que en la casita todos me estén entendiendo lo que estamos haciendo. Fue lo mismo que les enseñé. Las tresas son algo consecutivo. Sí. Es totalmente repetitivo siempre. Ajá. Entonces ya vimos el primer proceso que fue en el lado contrario. Sí, ahora lo hacemos en este. Bueno, señora Mayra, ya vamos a terminar. Vea, que nos está cogiendo el tarde que para el colegio... No, vea, en segundos, en minutos, usted va a tener su nena peinada y con qué peinado espectacular. Además, cuando haya interclases que quieran las niñas ir peinadas todas, usted puede cogerlas a todas y peinarlas. Y se va a hacer su agosto en cualquier mes. Basta el colegio, le dice a la profesora que las va a peinar a todas o habla con las mamitas y cobra súper barato peinado. Sí, es muy importante. Bueno, aquí ya terminamos. Listo, señora Mayra. Ahora unimos las dos trencitas aquí arriba. Listo. Y unimos las dos trencitas aquí abajito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a abrirla formando un corbatín de esta forma. De esta forma vamos haciendo un corbatín. Mire, señora Mayra. ¿Qué nos va quedando? Con el mismo cabello se forma el corbatín. Con el mismo cabello, sí, señora. Ponemos un ganchito de los que le mostré la vez pasada, que es una horquilla. Es una horquilla. Gracias, señora Mayra. Y ya. Mire. Qué lindo. Aquí quedan sus dos partecitas y ponemos el accesorio. Hermoso. Usted le puede colocar también una peineta que tenga perlas. Sí. Y también va a quedar divina. Mire, mire eso. Mire, señora. Espero que Uriel esté tomando atenta nota porque Uriel es padre soltero y le toca mandar a la niña al colegio. Sí, Uriel es buen alumno. ¿Es buen alumno? Sí. Ahí sí se queda callado y serio, ¿no? Ajá, lo vi. De verdad que bonito, Sandra. Hermoso, espectacular. Peinado que tuvimos en este segmento. Bueno, en el otro también. Muy lindo. Y la verdad no se demora nada. O sea, de verdad es que le cojan la práctica y lo hacen súper rápido. Y ¿sabe qué es lo que más me ha gustado? Sí. Que hemos cumplido con el tiempo de cada segmento. Sí. Entonces nosotros nos vamos a nuestro segundo corte comerciales y veremos el tercer peinado. Bueno. Me encanta cuando ustedes escriben cosas hermosas, cosas lindas como el programa de hoy les ha encantado. Pues la verdad nos hace mucho más felices porque ustedes habían pedido peinado. Yo les tengo, yo les cumplo lo que ustedes quieran. Entonces vamos con nuestro tercer peinado. Bueno, señora Mayra, esta es una trenza, se llama una trenza S. Ella viene así. Vamos a dividir de la mitad de la carrerita hasta la oreja. Ya les voy a mostrar hasta dónde es la división. Van a dividir... Ay, perdón. Hasta la orejita. Van a hacer una división de oreja a oreja. ¿Ya? Ok. Ok. Y ahora el quesora lo vamos a recoger aquí para que no nos estorbe. Vamos a intervenir con la parte de... De adelante, por el momento, sí, por el momento, sí. Y ahora vamos a tejer. Quiero que vean bien este tejido. Entonces yo creo eso. Quiero que lo vean muy bien. Vamos a dividir de este lado. Vamos a sacar tres cadejos. El de la derecha va a pasar por debajo. Al contrario de lo que hicimos ahorita. Y el de la izquierda, por debajo también. Y así nos vamos toda la trenza. Por debajo y alimentamos. Alimentamos al de esta en el centro. Ok. Nuevamente. El de la izquierda pasa por debajo. Y el que está en la derecha pasa por debajo. Ajá. Tenemos este que es el que está... El que queda por debajo en el centro, por decirlo así. A ese vamos a alimentarlo. Eso se llama una trenza diadema. Diadema, ok. Sí, solo esa es una diadema, pero le vamos a completar a hacerle una S. Ajá. O sea, de ahí podemos sacar dos peinados. Sí, sí, señora. Ahora, entonces nuevamente sacamos un cadejito, alimentamos. El que está aquí por debajo, el que está por encima, baja y va por debajo. El de la izquierda pasa por debajo y de la derecha por debajo. Siempre nos va a quedar uno acá arribita. Y el que nos queda aquí en los dos deditos, a ese es el que vamos a alimentar. Que es el que queda por debajo. El de arriba va por debajo. Entonces cruzamos izquierda por debajo, derecha por debajo. Y alimentamos. Nuevamente. Izquierda por debajo, derecha por debajo y alimentamos. Entre más delgadito el cadejito que estemos sacando, más bonita nos va quedando. Por debajo y por debajo. Eso como diadema queda hermosa. Sí, la sola diadema es muy bonita. Izquierda por debajo, derecha por debajo. Este peinado para una oficina queda espectacular, ¿no? También. Se plancha uno el resto del cabello y queda la diadema hermosa. Sí. Bueno, seguimos. Izquierda por debajo, derecha por debajo. Nos vamos ayudando con la peinillita para que quede bien templadito el pelito. Bueno, la peinilla es muy importante, ¿no? Estamos utilizando una peinilla de dientes seguiditos. Dientes seguidos y que tenga mango metálico. Para que también se pueda levantar, pueda sacar. Y nos ayuda a hacer las divisiones, señora maestra. Ok. Y este cepillo que también es un cepillo de, como también tupido, ¿no? Sí, sí, señora. Es como para el frizz. Para el frizz. Digo yo, ¿no? Pero en caso que no lo tengan, no hay una peinillita sencilla en la casa y no importa. No se puede complicar. Además eso vale como 200 pesos, 300 pesos. No es que valga tampoco mucho. Muy bien. Pero vamos a irnos aprendiendo a peinar únicamente con los deditos y evitamos tener peinilla. Ah, qué bien. Para que las personas no se nos compliquen. Muy bien. Bueno, señora maestra, aquí ya vamos. Lo mismo, vamos tejiendo. Izquierda por debajo, derecha por debajo y alimentamos. Yo estoy pendiente en qué momento se va a volver ese. Ya. Una S. Listo, señora maestra. Hasta ahí es una diadema. Es una diadema. Y que me encantó. Sí, es una diadema. Linda. Sostenemos el que queda a este costado, lado izquierdo. Sí. Lo sostenemos. Entonces, giramos nuestra cliente. Le peinamos bien su pelito. Ajá. Y entonces ahora vamos a alimentar, como ya todo fue alimentado de acá, vamos a alimentar de este costado. Sacamos de aquí y lo unimos al que tenemos acá. Fíjense que queda este cajito a este lado, que fue el que sacamos, es donde quedamos. A ese lo vamos a alimentar. Ajá. Lo mismo. Ahora, derecha por debajo, ya no es izquierda por debajo, derecha por debajo, no, ahora es derecha por debajo, izquierda por debajo. Cambiamos. Cambiamos porque ya vamos ahora hacia allá. O sea, ya el pelo nos está tirando hacia otro lado. Sí, señora. Ok. El solo cabello le dice para dónde tiene que ir. Bueno, ahora sí nos toca. Ahora alimentamos. Rápido, con carreras. Vamos de aquí para allá. Bueno, aunque por eso les digo, este peinado fue dos en uno. Sí, señora. Porque la primera fue la diadema y ahora estamos empezando a hacer el peinado de la S. Entonces empezamos a alimentar del otro lado de la diadema. Sí. O del otro lado de la cabeza. Sí, del otro costado. Y lo llevamos hasta donde está el último cabellito. Hasta donde iniciamos. Sí, donde iniciamos. Hasta donde iniciamos. Ahí está, ahí lo vamos a llevar. Ok. Vamos alimentando. Izquierda por debajo, derecha por debajo. Ahora aquí, miren cómo va quedando, nos devolvemos. Ah, ya. Ella ya le dirá ese. Sí, nos devolvemos. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos acá. Ya vamos a alimentar desde este lado, entonces alimentamos siempre. Vamos a alimentar del lado que queremos, hacia donde queremos llevar la trenza. Muy bien, señora Mayra. Ajá. Uy, yo voy a ser buena alumna. Sí, excelente. Muy pronto vamos a tener este hermoso seminario. Se van a dar varios peinados, unos cinco o seis los que alcancemos. Es importante que ustedes se comuniquen con Sandra al celular. 300-780-29-92. 300-780-29-92. Y ahí me pueden dejar o me consiguen en la página Shalom, es mi página de Facebook. Con SH y terminado en... N. En N. Es la página de Facebook de nuestra invitada Sandra Suárez. Listo, señora Mayra. ¡Ay!